¡Hola, bajitos! Aquí estoy yo de nuevo con las cartitas de todos ustedes. Ayúdame, chicos, por favor, ayúdame. Chicos... Claudia, sentate. Claudia, sentate, por favor. Bueno, vamos a ver, esta aquí está buena, ya está, Claudia. Esta ya a mí me gusta. Es de Joyce, Joyce Biers, Biers, de la ciudad de Hawkins, 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 Hawkins. Es de inglés. Voy a tratar de traducirla ya que todavía Sasha no ha nacido, ¿no? Para dudar. Hola, Xuxa, ¿cómo estás? ¿Yo? Bien, gracias. Quiero que me ayudes. Sí, tú y todo el mundo. No, no, chicos, espera, espera. Atención, chicos, hago silencio porque es una triste historia. Él le perdió a su hijo. Mi hijo se ha ido. Hemos intentado buscarlo en todas las partes y todavía no lo encontramos. Le perdió a su hijo. Cosas extrañas comenzaron a suceder en mi casa. Joyce ha comprado mi muñeca, seguro. Mira, me parece que también colocó una foto. Ah, una foto de Will. Mira. Joyce, vamos a hacer todo lo posible para que tengas tu hijo de vuelta. Sí, chicos, vamos a ayudar a Joyce. Sí. Bueno, ustedes de casa, si tienen alguna información acerca de Will, envíanos una carta a código postal 11666, Jardín Botánico, Río de Janeiro, Brasil. 11666, Jardín Botánico, Río de Janeiro, Brasil. Vamos a regalar mi muñeca a las personas que nos ayuden, ¿está bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Joyce, besos. Ahora vamos, vamos. ¿Quién quiere escuchar mi disco al revés? ¿Ah? Oh, oh, oh. Stranger Things. Todos los episodios Netflix.